...política si algo se puede hacer desde la educación. Y las dos principales competencias que tiene la comunidad, que es educación y sanidad, pues a usted le toca una de las principales. Y realmente, bueno, desde el partido que represento, desde Unión Progreso y Democracia, pues siempre hemos defendido la igualdad territorial y hablamos de la igualdad de oportunidades que ha mencionado usted al hablar de la Comunidad de Madrid, pero luego ha hablado también de los resultados de las diferentes comunidades autónomas. Hemos visto además, como en Cataluña, por ejemplo, ha habido ejemplos de adoctrinamiento, hemos visto diferencias en sistemas educativos que hay en España que a nosotros nos sorprende que ese pacto por la educación no aborde con seriedad esto de poder, por ejemplo, recuperar ciertas competencias por parte del Estado en educación para garantizar la igualdad. No sé qué opinión tiene el consejero de esto. Y ya por apuntar otro tema sobre las inversiones en institutos, como hemos visto en una época donde se han hecho institutos por fases, ya hablo de las rozas, las tablas, en algunos sitios donde esos institutos hechos por fases ha afectado directamente a los estudiantes que han tenido que convivir con obras y que no sé si su consejería ha tomado alguna medida de respeto para evitar que esto vuelva a ocurrir. Venga, muchas preguntas ahí acumuladas. A ver si somos capaces. Venga, nos quedan cinco minutos. Pues por empezar con la última, eso tiene que ver con la construcción tanto de colegios como institutos. Es verdad que nosotros a la hora de llegar a más municipios y a más distritos de la Comunidad de Madrid preferimos, digamos, esa inversión por fases. Es una inversión que en definitiva significa pues que el objetivo nuestro es que en cinco años esté construido un colegio, que se vaya construyendo a medida que se va necesitando ese colegio más aulas o ese instituto más aulas y que eso ha tenido una problemática muy particular, digamos, y un punto álgido, digamos, este verano con el incumplimiento por parte de empresas del compromiso que tenían, digamos, de terminar a tiempo determinados institutos o determinados colegios. Hemos seguido, hemos intentado evidentemente que esto no sucediera, siguiéndolo lo más cercanamente posible, pero hemos tomado medidas y una de esas medidas ha sido, por ejemplo, cambiar las licitaciones. La construcción de un determinado instituto, de un colegio, sale, digamos, una licitación pública, el único criterio que había hasta ahora era un criterio económico, ahora el criterio económico tiene un valor del 60% y hay una serie de aspectos técnicos que pesan un 40%. Eso está cambiando y está, digamos, nosotros lo que hemos buscado es una mayor seguridad de que las empresas que al final se comprometan, digamos, en esos concursos, en esas licitaciones, pues definitivamente puedan cumplir y puedan cumplir con ese compromiso de llegar a tiempo, digamos, con esas construcciones. Y en cuanto a la... Unificación de la educación en España. Claro, devolver esas competencias, que haya una parte, digamos, más común, digamos, en cuanto a la educación en España, yo creo que es bueno y que es bueno para el país, al final, digamos, el que todos compartamos algo común, una parte común que luego cada uno le pueda meter la parte singular. El problema es cuando esa parte singular se convierte en mayoritaria, la parte común, pues prácticamente desaparece, que quizá es lo que hemos tenido y que me parece un error. Un error porque esto, entre otras cosas, lo que deriva es en tener la misma normativa y realidades educativas entre comunidades autónomas, que algunas veces hay muchas más diferencias entre los resultados académicos entre regiones españolas que la que hay entre muchos países dentro de la OCDE. Eso no tiene mucha razón de ser y parte es esas transferencias, digamos, mal entendidas, ¿no? Eh... ...